Francina Armengol solo hizo referencia a tres, y la pregunta lógica es ¿dónde queda el valenciano? Y hasta han llegado a condenar el acento y el dialecto andaluz en general, en opiniones de muchos, es la lengua más misteriosa del mundo. Te invito entonces a descubrir conmigo cómo en España se hablan varios idiomas y todos por español. Un saludo, estimados invitados. En el video de hoy voy a hablarles sobre las lenguas y dialectos presentes en España. Imagino que ya saben por dónde viene la cosa. Y sí, el tema me ha llamado la atención a propósito del reciente anuncio del uso de las lenguas quo oficiales en el Congreso de los Diputados. Me refiero al catalán, al gallego y al euskera. Además del reciente requisito que ha puesto Andorra a los youtubers que se mudaron para allá, y es que, para renovar su permiso de residencia, sencillamente o aprende catalán o se van. Volviendo al tema, idiomáticamente en España hay más que estas tres lenguas. Es un país con una cultura enorme en todos los aspectos, y la comunicación no iba a ser menos. Te invito entonces a descubrir conmigo cómo en España se hablan varios idiomas y todos por españoles. La lengua oficial del reino de España es el español o castellano. He leído que según el contexto en que se utilice, no hay diferencia entre el término lengua e idioma, y las dos palabras se utilizan como sinónimos, aunque no siempre es del todo así. Hay que comenzar brevemente por la definición de lengua, idiomáticamente hablando, ¿ok? Aquí se hace hincapié en el sistema lingüístico, la escritura, gramática y la estructura. Sin embargo, idioma hace referencia a los aspectos menos formales y estructurales. Por otra parte, mencionarles que el dialecto es una variación del idioma y que se usa de manera local en una región o lugar geográfico específico. Y hablando de geografía, España se compone de un total de 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, que son, por si te lo preguntas, Ceuta y Melilla. En muchas de estas autonomías se habla, además del español, otros idiomas o dialectos, que en los estatutos de cada autonomía ha establecido como idiomas oficiales. El catalán en Cataluña y en las Islas Baleares, el valenciano en la comunidad valenciana, el gallego en Galicia y, por último, el euskera en el País Vasco y en una parte de Navarra. Aquí les he mencionado cuatro idiomas, pero en el Congreso de los Diputados, la nueva presidenta, Francina Armengol, solo hizo referencia a tres. Y la pregunta lógica es, ¿dónde queda el valenciano? Pues investigando encontré que el catalán y el valenciano se consideran dos variantes de la misma lengua o idioma. En ese caso, tal vez sea la razón por la que ha quedado fuera. Y quisiera saber qué opinan los valencianos que están viendo este video. Retomo el tema con una pregunta. Son 17 comunidades y dos ciudades autónomas. ¿Cuál idioma se habla en cada una de ellas? Aquí es donde entran los dialectos. En España hay tantos dialectos como regiones. Por ejemplo, el aragonés, que se utiliza en la comunidad de Aragón. El leonés, se puede escuchar en León y Zamora. El andaluz, en Andalucía. Y existen también el bable, canario, extremeño, murciano, romaní y otros, con menor cantidad de hablantes. Pero voy a entrar en detalles con los que hoy son idiomas cooficiales y quiero comenzar por el catalán. Vols aprendre català o millorar-ne el teu nivell? Apunta't a un curs del Consorci per a la normalització lingüística. T'oferim cursos de tots els nivells. Presencials o en línia. Y es que si han visitado o piensan visitar la Sagrada Familia en Barcelona, no viene mal llevar aprendidas unas palabritas en catalán. Porque hoy, alrededor de un 16% de los ciudadanos españoles hablan catalán y el 8,5% de ellos lo tienen como lengua materna. Punto y aparte, les comento que en Andorra, en una ciudad italiana llamada Alguerre y también en el departamento de los Pirineos Orientales en Francia, se habla catalán o una variante de este. Si sabes de otros lugares donde también se hable catalán, por favor, déjalo en los comentarios. Como en el español existe la Real Academia de la Lengua, por sus siglas me refiero a la RAE, Para el catalán, existen dos estándares regulados por el Institut de Estudis Catalans, el IEC, más aproximado al de Barcelona, y no influenciado por el castellano. Y el otro es el regulado por la Academia Valenciana de la Lengua, el AVL, un estándar utilizado en la Comunidad de Valencia y el Carchi. Las diferencias más notables entre los dos estándares es la acentuación y la pronunciación de algunas vocales y consonantes. Si quieres aportar más datos con respecto a esta lengua, a la catalana, en los comentarios puedes deleitarse escribiendo. Y ahora voy a continuar hablando del gallego. ¡Holi! Chemosme Lady Avellana, bienvenidos un día más a miña canle. En moitas ocasiones dicen en esta canle que son galega. Y cuando vivimos en México, dime cuenta de que todo el mundo oí un falar dos gallegos. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente cuenta chistes sobre gallegos. Un tal Manolo es un tal Venancio, que no conozco ningún yo, Venancio, en mi vida, pero no importa. Que está estrechamente emparentado con el portugués. Sin duda, la cercanía a Portugal les ha influenciado. Y este trajo consigo que más de 2,8 millones de ciudadanos españoles hablen la lengua gallega en la comunidad autónoma de Galicia y en menor medida en áreas occidentales específicas de Asturias, León y Samoa. Además, en Extremadura solo se habla en tres localidades de esa provincia, específicamente en Cáceres. ¿Y por qué? Pues porque hacen frontera con Portugal. Y estas son San Martín de Trevijo, El Haas y Vale Verde. El gallego es hablado por casi el 6,2% de los españoles y es inconfundible escuchar, por ejemplo, a un orenzano hablar con ese acento. Te percatas al segundo que es gallego. Y si no fuera porque la pronunciación se ha desarrollado de forma diferente, el gallego y el idioma portugués serían casi lo mismo. Pues comparten el mismo origen, siendo el vocabulario y la gramática muy similar. Y para no quedar por debajo del catalán, Galicia y su idioma, el gallego, también tienen sus organismos reguladores. En este caso, la Real Academia Gallega, la RAG, y el Instituto de Lingua Galega, el ILG. En Galicia existieron y aún existen algunos grupos o asociaciones que han promovido la difusión de la lengua gallega. En la actualidad y con el avance del internet y las nuevas tecnologías, se pueden encontrar iniciativas como Somos Cultura o Podgalego. Dejo los enlaces a estas organizaciones en el primer comentario. Voy a dar un corto salto a un dialecto que me parece importante no dejar fuera de este video. Imagino que ya saben a cuál me refiero. Es el andaluz. Diría yo, de formación por internet, por online, ¿no? Eso, aprender algo de algún tema. Y donde no existe el contacto directo entre las personas, de un tú a tú, pero sí a través del internet y los materiales multimedia y eso. Que es hablado principalmente en el sur de España, en la comunidad autónoma de Andalucía y en menor grado en las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla y también Gibraltar. El andaluz lo hablan alrededor de 8 millones de personas. Es denominado por algunos expertos como un dialecto consecutivo o variedad lingüística histórica de la lengua española. Incluso se ha llegado a pensar que los andaluces hablan mal el español, llevando a creer tanto en España como en otras tierras que el andaluz no es un dialecto, sino una tosca y occidental deformación de la lengua española. Por eso es común ver el dialecto andaluz en monólogos humorísticos de ciertos comediantes para buscar un efecto cómico, dando una visión negativa del mismo. Y es que existen referencias que desprecian o rechazan y hasta han llegado a condenar el acento y el dialecto andaluz en general desde el principio del siglo XVI. Hay dos creencias erróneas completamente que son las que han llevado a lo que explicaba anteriormente. La primera, que el andaluz es una deformación vulgar del español correcto. Y la segunda, que el dialecto andaluz es producto de la ignorancia y del atraso cultural de los andaluces. Afirmaciones totalmente falsas. El dialecto andaluz es identidad, cultura de la región de Andalucía que olvidé mencionar que hablo de ciudades como Sevilla, Córdoba, Almería o Málaga. Es una forma de expresión única que refleja la historia y la diversidad de esta maravillosa región de España. Además de la riqueza lingüística con sus características fonéticas, léxicas y gramaticales propias que enriquecen la diversidad del español. Y quiero que los andaluces, esas personas alegres siempre y que contagian felicidad, escriban en los comentarios qué piensan de esto que he hablado. Para cada comunidad autónoma española, su idioma es una cuestión muy seria y de respeto, por lo que si está empezando a vivir en alguna de ellas, es recomendable comenzar a estudiar ya. En España, la integración es fundamental, sobre todo si el destino escogido tiene como idioma el euskera. Esaudeva Karik. Consigue más oportunidades laborales y académicas. Este curso afronta el reto. Tienes toda una comunidad para ayudarte. Aurtén, Ebu Remango Diogo. Aurtén, Gogo Zekín Euskarari. Una de las pocas lenguas aisladas que no presenta ninguna conexión con el resto de las lenguas de Europa ni con cualquier otra lengua viva, por lo que se puede considerar un verdadero idioma. En opiniones de muchos, es la lengua más misteriosa del mundo, pues se desconoce su origen al igual que el de sus hablantes, aunque muchos aseguran que tiene similitudes con el rumano. Solo el 1,26% de los habitantes de España hablan euskera, y es que este idioma se habla principalmente en las regiones nortes de España, y es la lengua oficial del País Vasco y de algunas zonas de Navarra. Punto y aparte, en Francia también hay regiones que limitan con España que lo hablan, aunque no tienen un estatus oficial. Como los demás idiomas cooficiales de España, el euskera tiene su institución, la Real Academia de la Lengua Vasca, que pronunciado en euskera es Euskaltasa India, que se fundó en 1918 por las cuatro diputaciones orales vasco-navajo. El euskera es considerado un idioma difícil de aprender debido a que no guarda ninguna semejanza con otra lengua conocida. Además, el euskera carece de género y más del 50% de su vocabulario proviene del latín. Y quiero recomendar una película de 2015 que se llama Ocho Apellidos Bajos, es una comedia y que refleja muy bien el euskera y a sus hablanos. Y usted, que me vea ahora, ¿qué idioma de las regiones españolas habla? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal si quieres saber más cosas de España, pues simplemente regresa cada vez que ponga un nuevo video. Siempre son útiles y prácticos. Nos vemos en el próximo video y recuerda que aquí siempre invito yo.